A la vista de la unidad que ingresó al corralón es un SEAT León 2010 color gris con inventario 13BRB0216 con inventario de la unidad vemos su parte frontal, no presenta la fascia acá la vemos fuera de posición, toda dañada no presenta parrilla, cofre dañado, parabrisas roto el quemacoco en buen estado tenemos el lado izquierdo de la unidad salpicadera golpeada por el mismo impacto llanta con rim dañada puerta raspada, la altura del espejo exterior su cristal en buen estado espejo exterior en buen estado puerta trasera en buen estado con su cristal llanta trasera con rim en buen estado tenemos la parte trasera de la unidad medallón, tapa, cajuela sus dos calaveras y la fascia en buen estado tenemos el lado derecho de la unidad sus dos llantas con rimas en buen estado sus dos puertas con cristales y espejo exterior en buen estado salpicadera golpeada por el mismo impacto tenemos el interior de la unidad bolsa de aire del tablero accionada por el mismo impacto bolsa del volante accionada también esta unidad es estándar blanca de velocidad está atorada si presenta computadora quemagoco interior en buen estado asiento delantero en buen estado lo que es donde va la palanca de velocidad lo que es la consoleta desarmada tenemos el asiento trasero en buen estado fuera de posición aquí en la cajuela encontramos llanta de refacción tipo dona gato y llave de rueda nada más tenemos el motor de la unidad caja de fusible toda dañada por el impacto no presenta batería aceite de motor marca buen nivel no presenta el módulo de de frenos ABS está suelto del arnés aquí vemos el arnés suelto este del módulo ABS no presenta inyectores no presenta la válvula jack radiador se ve en buen estado al igual que el motor ventilador en el buster de freno falta la toma de líquido de freno zechas nit que